El mercado interno tiene una fatiga, ha alcanzado precios récord hace pocos meses, pero realmente la situación económica del país es muy seria, la inflación es muy alta, es muy difícil en épocas de alta inflación seguirle el ritmo a esta. En general, lo que muestra la historia es que el precio de la carne, que estamos hablando de esto, podríamos hablar de algunos otros precios, pero digamos el precio de la carne, por las características del mercado, suele ir perdiendo frente a la inflación hasta que pega un salto extraordinario y recupera lo que se perdió en mucho tiempo. Esto suele suceder, es muy difícil de pronosticar cuándo va a suceder esto. Tenemos una sequía histórica que está forzando la oferta de animales, los precios internacionales están cediendo desde los máximos que se lograron hace poco y hay mercados, el mercado chino en particular, que está teniendo diversos problemas de tipo doméstico y que esto se refleja en una baja voluntad de los importadores por seguir comprometiéndose con volúmenes importantes a los precios anteriores. Entonces, y no es el único el mercado chino que está atravesando problemas y que esto se refleja en menores propuestas por parte de los importadores. Entonces, tenemos una alta inflación, una oferta más importante que la normal y una demanda, tanto de mercado interno como de mercado externo, que está debilitada. ¡Gracias!